Vamos a echar una cervecita, ¿no? Después de ripar. Claro. Focos vaino. Montice. Pues como no la tomamos en el Montice Club. Informamos. La presquí que no existe aquí en el Valle de Aram. DJ Huete, DJ Rimo. Yo creo que quedó claro, ¿no? Más o menos algo de una fiesta. O barbacoa gratis. Vamos a invitar, vosotros dos. Cocinero, serás tú. ¿Qué más? Después va a quedar una sesión de DJ Jockey, cubatitas, cervecitas, hasta las 1, 2 de la mañana. Este domingo, este domingo, 21, 4 de la tarde. Después de ripar, ¿no? Siempre después de mi parte. Vuelve. 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 Vuelve.